Que culpa tengo de quererte María, de que tu seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María, que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti ya lo estoy sintiendo De que tu seas el amor de mi vida, de que te quiero como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conjuro, aunque no quieras que te quiera de quererte Pero que mi fin para adorarte y te amo De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón sigue ardiendo De que tu seas el amor de mi vida, de que te quiero como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conjuro, aunque no quieras que te quiera de quererte Porque mi fin para adorarte y te amo